¡Muy buenas exploradores y exploradoras! Aquí Farolino, último pepino en un nuevo episodio de Rankeds en Bata y estamos en la promo hemos perdido la primera, la verdad es que fue una partida que no tuvo absolutamente ningún interés nos tocó una de carry que no paraba de ferrear y realmente no hubo nada nada que hacer estamos con nuestro colega Shako ya le conocéis de otros vídeos anteriores y nos enfrentamos a un Malfite en top Malfite, un enfrentamiento complicado para Timo vamos con nuestra famosa ya Buil Antitanques y lo que no sé es si me compensará ir primero a por el cetro o ir a por el mazo helado entonces bueno, tenemos una Lulu así que esto está ganado ahora mismo yo creo que Lulu está totalmente desbalanceada y el combo de Lulu con Kogmao es lo que nos hemos enfrentado en la anterior partida era imposible, es decir, Kogmao solo tenía que tirarse la W, dar botón derecho y nos mataba en área y mientras tanto la Lulu, pues eso, una utilidad brutal le ponía el ulti, le ponía el escudo y no había manera de matar a ese Kogmao no teníamos CC, el problema en la partida anterior que hemos tenido es que no teníamos absolutamente ningún CC teníamos una zona con el ulti que era lo único que teníamos pero zona volaba, es decir, Kogmao lo primero que hacía era hacerle un botón derecho a zona y zona explotaba así que bueno, vamos a intentar ganar esta partida vamos 1-1 en la promo, no, vamos 0-1, perdón y vamos a ver qué podemos hacer, hay que tryhardear a tope para poder llevarnos el gato al agua paciencia contra Malphite porque ya sabéis que es un personaje que hace mucho conteratimo por dos cosas la primera, el escudo, que veis que tiene puesto ahora mismo y la segunda, la leche que pega, esta que hace que pegues mucho más lento entonces Timo es un personaje que se basa mucho en velocidad de ataque y pues sufre un montón, sufre un montón y este está dejando que le pegue libremente, no entiendo muy bien por qué pero bueno, pues oye, yo le he metido ahí la verdad es que fijaros que le he metido no sé cuántos autoataques también es verdad que él se ha tirado una potilla y yo no ha empezado con las potis recargables, como veis se ve en el aura azul, esa que tiene a su alrededor ese aura lo que te dice es que está regenerando también mana y bueno, pues no vamos mal él ya ha gastado una poti y está viniendo Shaco yo sé que Shaco normalmente suele venir primero a mi línea porque él también sabe que si a mí me fedea al principio yo luego no se tiene que preocupar más de mí fijaros ahí el daño que le estamos metiendo, vale va a tener que flasear, vale no creo que lo puedas matar me cago en la leche, lo he hecho justo antes, estoy muerto no me ha dado tiempo chicos, no me ha dado tiempo he visto a Lee Sin muy tarde, a ver si por lo menos se lo marca vale, ahora está el flash, se da algo ah, lo mata la caja, buena, buena caja vale, pues nada, una muertecilla para Shaco una muertecilla para Lee Sin no está mal nosotros lo malo es que nos hemos ido de línea y en cambio el malfite se ha quedado vale, entonces él va a coger ahora un poquito de ventaja pero bueno, no pasa nada seguramente me va a sacar un nivel y medio aproximadamente bueno, no pasa nada se está quedando Shaco, lo cual se lo agradezco le estoy diciendo que tenga paciencia y que no tiene flash, así que realmente no tiene forma de escaparse si le pone bien la caja debería estar muerto yo tengo Ignite, o sea que ahora ya debería haber salido eso, bueno, se ha adelantado bastante bien yo sabía, eso, ya tengo la W vamos a gastar el Ignite, vamos a gastarlo todo está muerto, perfecto vale, pues nada ahora hemos recuperado esa ventaja que nos había sacado el malfite y Shaco se ha llevado una asistencia más que ese Lee Sin así que perfecto tendrían que tener cuidado en bot porque Lee Sin debería estar ya a punto de aparecer por ahí está muy overestendeado si Lee Sin es probable que vaya a ir para allá bueno, son Lulu y el Real en realidad no deberían tener demasiado problema vale, perfecto lo digo porque el Real tiene muchísimo muchísima capacidad de escape y Lulu le puede hacer buen pil es decir, ¿qué es el pil? el pil es evitar que los enemigos lleguen a ti mirad, ahí están al final ha venido Lee Sin como viva diciendo yo pues al final sí que ha venido voy con la maestría no voy con la maestría antitanque no sé si veis esos rayos que salen que mal vaya torretazo me he comido muy mal esos rayos que salen de vez en cuando cuando yo le pego a Malphite salió un rayo verde también me pasa cuando pego a algún minion ahora lo veréis es la maestría que hace que me cure ¿por qué me he pillado esta y no la de antitanque? porque realmente me he equivocado yo quería ir con la de antitanque pero bueno me va a dar sustain en línea y no está mal a ver vamos a ver llevamos 23 de farm no es ninguna maravilla pero bueno teniendo en cuenta como ha empezado esto y que hemos pasado bastante tiempo fuera de línea pues oye no está mal Malphite si ha ido vale no ya está de vuelta tendremos que tener muchísimo cuidado cuando tenga el cuando tenga el ulti vale vale ahí ahí quitándole el escudo siempre que podamos nosotros nos vamos curando por la maestría así que bien ahí está sufriendo bastante por empujar y realmente yo creo que lo del paz es que se quiere ir vale pues nada ha sufrido bastante yo tengo todavía una poti tengo la maestría esta que me cura así que venga vamos a intentar no perder demasiado farmeo yo creo que él se quiere ir porque quiere ir a hacer el dragón es un buen momento para el equipo contrario para hacer un dragón y seguramente pues Malphite quiere ayudarles ya tiene el ulti entonces bueno nosotros marcamos que no está vale para que nuestro equipo lo tenga claro ellos seguro que se están haciendo el dragón ahora mismo porque no hay nadie lo que pasa es que yo no quiero pusear en caso de que Malphite no aparezca por ningún lado vale no está Sivir o sea acaba de aparecer Sivir en bot lo cual me enmosquea un poco igual nos están haciendo el dragón puede ser no lo sé venga vamos ahí eso es un poquito de farm esto me va a venir muy bien a mí si Malphite no se lleva nada en otro lado vale no tenía ulti todavía perfecto y no se han llevado el dragón que yo pensaba que sí no sé muy bien que ha estado que ha estado haciendo Malphite yo creo que simplemente se ha querido ir por aquello de recuperar vida y maná vale pues nada bien ojo ahora vale ahora me puede aparecer Lissin pero si me apareciese Lissin ahora no sería tan grave porque cuidado con la seta joder es que se tiran como como cabestros a por la seta los minions eh si apareciese ahora Lissin os decía que no sería tan terrible porque es probable que no me pudieran matar y es probable que Shaco pudiese hacerse el el dragón vale Shaco va a gankear en bot perfecto y nosotros aquí tranquilamente a seguir farmeando a seguir sacándole niveles a Malphite porque todo el tiempo que Malphite no está en línea le voy a ir sacando yo niveles vale ojo porque este no está vale a ver ah perdido un minion bueno vale ¿está yendo y volviendo todo el rato a base? no lo sé no creo que no no porque ha vuelto mal de vida relativamente bueno ahora no sabemos dónde está Lissin he perdido dos minions absurdos venga vamos a pusearle rápido a ver si conseguimos hacerlo sin perder demasiado farmeo a la vez vale eso vale venga tenemos ya para una parte del mazo helado incluso para dos partes del mazo helado podemos hacernos no sé si irá por el mazo helado hoja del rey yo creo que vamos a ir a por el mazo helado pero es que esto me viene muy bien vamos a pillar ya que estamos no espera que se me ha equivocado vamos a ver a ver por dios vamos a pillar velocidad de ataque y sustain en línea para intentar evitar que el que el Malphite se mueva vale uff que mal nos viene eso me cago en 10 vale lo que quiero es que Malphite no pueda moverse vale entonces para eso me voy a pillar una build de split push vamos a intentar pusearle muy hardcore cuidado ahí porque se están haciendo el dragón ahora si que se están haciendo el dragón seguro vale ahí está Blitcrank quitándoles la visión que tienen en el tribus vale no podemos hacer nada para evitarlo 52 a 55 de farmeo no está nada bien comparado teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un Malphite y que él es melee pero bueno teniendo en cuenta también que él es bastante con ternío pues no pasa nada siempre y cuando no se mueva demasiado otras líneas ahora saco va a ir a bot o va a ir al dragón no sé han tardado yo estoy con una psicosis de dragón brutal vale nada ahora si que se lo han hecho pero han tardado un montón no sé muy bien en que se estaban entreteniendo vale tenemos bastante protegida la línea y estamos farmeando bastante de gratis y Malphite está otra vez aquí full vida si no tenía haberlo perdido a ver si por lo menos no pierdo me cago en 10 vale vamos a poner visión aquí vamos a evitar ganqueos de Lishin y vamos a intentar echar a este lo más posible ya tiene bastante armadura ya va a ser bastante difícil de matar recordar que Malphite va escalando según se va haciendo más tanque y se va haciendo más tanque según va escalando con lo cual acaba siendo una auténtica mole inmatable y nos va a costar un montón si no si no pillamos ítems vale lo bueno que tiene es que yo creo que está perdiendo bastante experiencia y bastante oro al al estar jugando esta línea como lo está haciendo entonces no sé no sé muy bien el por qué de todo eso vale vamos a castigarle un poquito cuidado porque me está viniendo ha cambiado de actitud lo veis o sea directamente estaba super pussy de pronto se ha puesto super valiente yo creo que eso quiere decir que seguramente va a venir a visitarnos alguien a la línea de top lo bueno es que tengo mucha visión entonces no sé muy bien quién puede venir estoy un poco cagado por su cambio de actitud pero realmente tengo visión vale o sea que vamos a intentar simplemente darle un poquito más no sé si a lo mejor me está intentando bajar para intentar bustearme de un combo pero no creo que que me pueda bustear sinceramente vale todavía tengo un montón de sustain yo o sea que tengo dos potis y tengo el cetro vampírico este así que bueno vale necesitamos el escudito vale bueno pues nada está siendo una partida un poquito rollo para mí porque no ha habido no está se está jugando muy pussy ese ese malfight todo el rato bajo torre pero es lo que hay y lo que tengo que hacer es simplemente hacer mi trabajo y mi trabajo cuál es meter presión para que malfight no se pueda mover vale vamos a darle aquí un poquito a ver si conseguimos echarle de la línea nada a este falta mucho más que eso bueno yo creo que ahí se está tirando un TP vale pues nada no podemos cortarle el TP así que lo que tenemos que hacer es llevarnos la torre a cambio de ese TP a ver si con un poquito de suerte no se lleva nada porque está todo el equipo abajo vale bueno ellos seguramente van a intentar tirar esa torre ya que yo me voy a llevar esta torre aquí arriba o por lo menos voy a intentarlo y Sindra se está llevando la torre de medio uff es un montón de un montón de daño que tenemos que hacerle a la torre vale está viniendo saco muy buena rotación de saco la verdad porque ellos se han llevado a la primera torre pero si nosotros nos llevamos dos torres a cambio todavía seguirá siendo worth vale yo creo que es worth yo creo que es worth no sé decidme que opináis vosotros igual no igual me estoy equivocando y es más worth lo que han hecho ellos pero tampoco teníamos demasiada opción es decir a ver vamos a ayudarle a saco a hacerse el heraldo el heraldo es un buffo que yo creo que ahora mismo no está muy bien es decir no sé si llega a merecer la pena demasiado pero bueno tenerlo no te hace ningún mal eso desde luego y tenemos a Sivir en la línea de top así que cuidado no me he llovido esto vamos a ver vamos a intentar proteger un poquito la torre de medio por lo menos para que Ari no esté tan campante vale y vale vale Sivir está en top vamos a poner visión aquí vale Ari está aquí vamos a poner una secita ahí y viene Sindra así que nada le dejamos que se siga farmeando ya esto y volvemos a la línea de top bueno tenemos hoja del rey Ademus hoja del rey así que ahora sí que se va a notar sí que lo va a notar este mal fight y me faltaría un poquito más de de velocidad pero bueno voy a ir a por el mazo helado entonces ya está tengo hoja del rey ahora iremos a por el mazo helado luego me haré una hoja de guinso seguramente perdón un final del ingenio y luego hoja de guinso y algún ítem defensivo posiblemente o un huracán no lo sé vale estaba mirando un poquito que tenían ellos está tienen dos pedazos de tanques super tochos pero bueno nosotros aquí eso es vamos a intentar pulsear esto para generar ventajas en otros lados del mapa tengo visión vale visión está en medio lulu está en medio aria ha matado a sindra vale y nosotros tenemos aquí a si vale perfecto a si no le vamos a poder empujar suficiente para tirar las torres porque si tiene una de las mejores limpiezas de oleadas en mi opinión del juego así que vamos a ir a movernos al medio a intentar pillar esa torre de mid a ver si a ver si se quedan por aquí vale saltas saltas de sim vale bueno me ha pillado ahí con un uff cuidado cuidado vale no nos preocupemos demasiado a ver ese magpie fijaros el daño le hacemos bastante bastante daño se nota un montón la hoja del rey no sé por qué se van no sé por qué se van buenos tienen muy buena iniciación es decir te puede pillar blitzkran con una mano te puede tirar un ulti malfight incluso puede tirarte un ulti malfight y luego pillarte blitzkran con una mano y entonces estás muy fastidiado pero bueno nosotros tenemos bastante poke con medrael y con y con lulu vamos a hacernos este dragón que parece ser que está bastante gratis y nos va a venir bien a la hora de tirar torres es un dragón de aire y para nosotros esto es aire yo creo que es aire es velocidad de movimiento entonces nos viene bastante bien para el tema de de movernos nosotros de un lado para otro vale bueno bueno si Syndra le hubiese dado un golpe a ese ward lo habríamos roto pero bueno parece ser que no podía vale perfecto me voy de arriba porque aquí con Syndra no voy a poder farmear absolutamente nada y no está mal generar también un poquito de presión en la línea de top para que ahora que Malphita está en bot mi equipo pueda girar o hacerse otra cosa vale voy a recuperar un poquito de mana por el tema de las setas vale y ellos están puseando muy fuerte en la línea de medio debería aguantar mi equipo si aguanta yo puedo hacer grandes cosas aquí en top venga si vemos que empieza a morir mi equipo entonces me voy vale pero por lo menos vamos a intentar llevarnos esto lo más rápido posible eso es venga vale Sivir está aquí la única que me molestaría que viniese sería Ari Ari es el personaje que le viene super mal a Timo porque tiene habilidades no tiene no me sirve de nada el cegar realmente y tiene muchísimo daño muchísima movilidad se te puede tirar encima perfecto Syndra ha matado a Lee Sin y nosotros aquí estamos bastante bien no tengo visión para la parte de abajo esto es lo que me esperaba pero bueno no pasa nada este mal pite yo creo que no me puede matar a ver bueno ahora al principio te hace mucho daño pero en cuanto se le pasa el buffo pues se le pasa un poquito el daño vamos a ver si está el red por cualquier casualidad mi equipo está ahí puseando todavía no sé si me merece la pena morir por un red así que vámonos tengo 1100 de oro puedo pillar velocidad de movimiento puedo pillar un poquito más de daño vale vamos a ir a por esto y luego a por esto para el mazo helado vale una espada corta vale vámonos cuidado ahí equipo porque creo que es el momento de irse uff chiva estás muerto me parece a mi no tienen mana se han overestendeado demasiado y claro han permitido que llegue mal fight y ahora tienen un poder de intimidación muy grande a ver si ahora mi equipo me ayuda aquí bueno esta torre yo creo que está condenada porque a ver piensa que tienen un disin que nos puede hacer un insight en un momento un mal fight que nos puede entrar con la ulti es decir tienen muchas capacidades a ver sáltame disin sáltame no me va a saltar bueno ahí te han pillado si tuviera el mazo helado la cosa cambiaría bastante vale que no me haga un insect ahí me directamente me he flasheado porque no sé si él tenía el flash o no pero si yo directamente me tiro el flash antes de que él pueda hacer nada creía que saco iba a poder hacer ahí algo pero buah si ahí da nada de vida esa Ari vale está teniendo bastante suerte Ari por otro lado venga vamos bastante bien ponemos visión vamos a pegarle lo que podamos a la torre cuidado con el ulti de mal fight que todavía no lo ha tirado si no me equivoco vale es una gozada tener una lulu en el equipo porque entre el escudo que te va poniendo el ulti que te salva en caso de que te hagan un engage mal o lo que sea puede ser bastante bueno fijaros nos ha pillado los dos con el ulti yo tenía el escudo y no me ha hecho absolutamente nada y ahora me pone el ulti él vamos a intentar echarle de línea aunque no lo mate le voy a tirar de todo eso es que se vaya a ver si así por lo menos conseguimos hacernos esta torre alguien debería ir arriba ya que está Sindra o Shaco deberían ir bueno ahora ya están Ari y Sivir es asqueroso o sea no vamos a poder descusear esas líneas jamás o sea bueno descusear no vamos a poder ganar esas torres porque tiene muchísima limpieza de oleadas y no vamos a poder simplemente vamos a poner visión aquí para que no nos pillen desprevenidos está viniendo Shaco vale lo que pasa es que yo querría farmearme esto si no te importa amigo Shaco venga vamos vamos venga a ver si la caja la has puesto muy adelantada vale cuidado lo matan lo van a matar tampoco podíamos hacer demasiado para evitarlo o sea aquí simplemente le han pillado y ya está vale el real en bot malpite en top yo necesito el mazo helado muy urgentemente la verdad lo estoy echando muchísimo de menos siempre que empiezo con hoja del rey me pasa pero bueno a la hora de descusear y de aguantar con estos tanques me dice me decía Shaco que estaba intentando llevarles a mis setas y lo estoy diciendo que mis setas son bastante malas porque soy AD voy a esperar a tener el cinturón del gigante que me va a dar bastante vida pillamos esto y esto venga vamos para arriba a ver si ahora voy a decirle a mi equipo a ver si pueden que voy a splitear el top y que intenten no pelear les estoy diciendo que voy a hacer splite en top y que esperen a que vengan a mi y cuando venga que no peleen simplemente que esperen a que vengan a por mi y van a venir ya os lo digo que van a venir porque ahora mismo tengo bastante capacidad de split pusear no es que tenga la build completa ni mucho menos pero oye al final vas poquito a poco con timo empujando y empujando vas pillando visión con las setas es un personaje que funciona muy bien para hacer esto y ahora fijaros que mi equipo están todos juntos en medio vale lo que tienen que hacer es cuando vean que el equipo contrario rota y vienen aquí para matarme a mi ahí tienen que pusear a ver yo no me tengo que overextendear vale yo tengo que tener muchísimo cuidado venga chicos bueno vamos a rotar nosotros vamos a intentar pillarles mal fight está arriba así que un poquito menos de vale tienen visión aquí así que cuidado vale está lisinga no me quiero arriesgar a romper ese war a costa de morir bueno han defendido bastante bien lo que no sé cuidado 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 vamos a parar y no vamos a por lising a ver vamos a intentar sacar el lising de la batalla mi equipo se ha comido ahí todo el daño del mundo y van a morir seguramente sí vamos a intentar ayudarles en lo que podamos ralentizamos a este tenía que bueno mira por lo menos se ha comido un torretazo bueno ha muerto uno no está mal no está mal se ha muerto blitzcrank y una muerte para saco que viene bastante bien no me esperaba para nada que viniese civil por ahí ¿y dónde vas amiga mía? vale vamos a darle un poquito vale no pasa nada tengo daño vale y a este mal fight le puedo le puedo hacer bastante lo que pasa es que no quiero tampoco arriesgarme demasiado estando el visín por aquí vale perfecto ahora ya está lulu hemos defendido lo que hemos podido este esta torre así que bien ay me falta nada para el mazo helado cuando tenga el mazo helado la cosa va a cambiar radicalmente ya lo veréis vamos a pillar todo este fan que hay arriba lulu está quitando la visión venga un poquito de guarda ahí eso es venga perfecto bien vale con esto ya tengo para el mazo helado entonces a ver si ahora no sé dónde está yendo lulu la verdad está adentrando demasiado en la jungla enemiga y bueno pues ha pillado visión pero ha sido un poquito arriesgado es decir el irse tú solo ahí por mitad de la jungla a intentar pillar visión es siempre arriesgado y más en estas alturas de la partida en la que cualquier error se va a pagar muy caro a ver si ahora por lo menos mi equipo se junta y pusea el mid venga voy a poner el mazo helado tenemos a Sivir aquí despuseando mazo helado esto cambia brutalmente la partida y me voy a pillar ya velocidad de ataque me haré un final del ingenio vale iba a decirles una inconveniencia a mi equipo y es que no entiendo que no puedan llevarse la torre ellos solos pero bueno ahora fijaros como está el tema tenemos a Sivir y Blitzcrank en top que van a intentar pillar esta torre mi equipo rotando en vez de rotar que pillen esa torre es lo que tienen que hacer pillar la torre venga y mientras tanto mientras mi equipo intenta pillar esa torre de medio yo tengo que pusear aquí y volver a meter presión Shaco y Lulu están yendo a cazar no creo que sea la mejor de las opciones yo voy a ayudar a Sindra que tiene un Lee Sin detrás bueno si que llega a pillar lo mata vale vamos a intentar a este con el mazo helado es lo que os digo fijaros con el mazo helado como cambia la cosa bueno se ha gastado el ulti así que perfecto vale cuidado aquí venga vamos a matar a este este no puede hacer nada realmente es lo que os digo es lo que os decía del mazo helado el mazo helado es demasiado bueno ahora mismo está demasiado roto ese item para para no hacértelo vale yo normalmente me lo roseo de primeras ya lo sabéis chicos no tiene sentido perseguirles ahí donde vais vamos a hacer el objetivo joder macho y ahora se mueren de verdad esas cosas son las que pierden partidas ala venga va a morir todo mi equipo ahora pudiendo habernos hecho una torre totalmente gratis que era la del medio fijaros como cambia la partida a que ellos se puedan hacer un Nashor ahora si nos despistamos cuidado Lulu tienen visión ahí yo creo porque mira como está yendo Lee Sin a por él sí casi ya hago en 10 voy a intentarlo es lo que os digo siempre pues nada iba a intentar ayudar ahí a Lulu pero no no he podido y he tenido que dejar el blue a medias y al final la torre de medio o sea que al final son muchas cosas malas que nos han pasado ahora la partida da un vuelco bastante importante vamos a pegarle un poco a Malphite para que no nos diveen vale que tengan que pensárselo dos veces porque Lee Sin a me podría haber diveado pero si le si consigo atraer el agro de torre contra Malphite desde el principio pues que sufran un poquito de oro de daño vale y ahora mi equipo debería defender la línea de bot Sindra podría hacer una buena rotación ellos que se han hecho aquí no se han hecho el dragón vale podemos ir contra Malphite a ver está viniendo hacia mí directamente es un valiente vale le he metido el ignite para que no se escape o sea para que no cuidado aquí eh cuidado vale tiene muchísimo daño eh ese Lee Sin no me puedo pegar con él tiene bastante daño está bastante roto bueno está viniendo Lulu con Lulu aquí sí que podemos hacer cosas vale vamos a pegarle a este este está ya totalmente muerto vale bueno pues al final saco no se ha podido llevar asistencia es una pena pero bueno cuidado Lulu no te calientes que no merece la pena vamos a seguir empujando aquí venga tengo que ir abajo eh Aria está muy fuerte y aquí ya está Lulu para despusear esto venga pillamos esto y un poquito de resistencia mágica aquí contra Aria nos va a venir muy bien a ver el real tenemos mucha ralentización el real y yo juntos vale vamos a despusear esto simplemente sin tomar muchos riesgos vamos a tirar esto vale mi equipo se puede estar haciendo el el bar o sea el equipo contrario mirad a Lee Sin vale cuidado aquí oh bueno me he movido lo justo me he empujado me he empujado o sea ha fallado el ulti y gracias a eso hemos sobrevivido si me llegue a tirar en medio del equipo contrario no habríamos podido hacer nada venga vamos a intentar curarnos un poquito cuidado con Blitzcrank si falla el gancho me tiraré a por él eh a ver si lo hago yo vamos 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 no tiene nadie que le ayude ahora mismo vamos venga perfecto uno muerto está bien no voy a saltar el Lee Sin Asindra yo creo cuidado ahí saquete no te confíes Malphite bueno Malphite se está gastando los útiles siempre en mi no entiendo muy bien por qué pero bueno al final fijaros que le tenemos bastante comida a la moral necesito un poquito de curación cuidado aquí eh vale cuidado con el Lee Sin saltando a la caja hay que defender eso vale perfecto había que defenderlo podemos matarlos a todos eh vamos 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 esa está muerta venga con una Lulu y un con una Lulu y un Timo con mazo de lado lo siento pero no os vais a escapar jamás se quieren ir al al varón pero no creo que sea buena idea yo creo que lo suyo es hacer esto hay que empujar y hacerse el dragón yo no voy a ir al varón eh no voy a ir al varón muchas veces eh nos quejamos de que nuestro equipo toma malas decisiones sin embargo nosotros las apoyamos es decir eh vas ahí o sea si yo por ejemplo ahora voy al al varón estoy animando a mi equipo a cometer una imprudencia mientras que si yo no lo hago yo no voy al dragón y tiro esta torre estoy tomando un objetivo seguro y seguramente un dragón también podamos hacer vale entonces creo que es lo mejor no ser tan ambiciosos sacro debería curarse con la plantita pero bueno si no lo va a hacer él lo hago yo le dejo ahí dos mierdas de estas por si quiere pillarlas y bueno pues fijaros nos hemos llevado otro dragón que es de aire o sea que es el peor de los dragones pero a mi me va a dar bastante velocidad de movimiento y una capacidad muy grande de hacer spirit push y escaparme vale podríamos haber quitado ese ward pues igual si pero merece la pena morir por un ward pues ya te digo yo que no a ver cuidado lulu vale porque están por aquí vale ellos están poseando el medio vale perfecto y nos vamos tenemos ya el final del ingenio que nos va a ayudar un montón a hacer más daño a los tanques vale velocidad de ataque y los ataques infligen daño adicional y van reduciendo resistencia mágica así que venga les estoy diciendo que me esperen cuidado con ese blitzcrank viene ari ari es la que más miedo me da del equipo contrario la verdad porque si realmente tiene daño y lissing también tiene daño pero son más controlables son más vamos a darle ahí un poquito eso es un poquito aunque sea para que no se crezca nosotros tendremos somos los que nos ocupamos en este caso de tirar a la front lane del equipo contrario porque el real es un personaje que siendo ad carry cuidado a ver están rotando fatal mi equipo porque se va lulu porque se van todos madre mía cuidado saco cuidado que te pueden matar cuidado ha sido un poco absurdo ha sido un poco absurdo eso y ahora fijaros marfite está rotando porque el equipo contrario no ha sido inteligente y han seguido puseando porque ah si si sigue puseando está civil puseando estoy siendo yo la front lane del equipo no sé por qué mi equipo no engaguea jamás bueno realmente tampoco tenemos mucha front lane pero es que me siento como que como que voy a un sitio vienen todos voy a un sitio vienen todos todo mi equipo me está persiguiendo todo el rato no lo entiendo muy bien vamos a darle a este le podemos hacer bastante daño bueno pues un flash vale mientras tanto mi equipo ha perdido bueno mi equipo todos hemos perdido la torre de 1000 o sea que tier 2 a ver equipo podéis venir que mal que mal me he comido el charme me he comido todo muy mal lo he hecho muy mal perdonadme sorry le he dicho a mi equipo que estoy cansado y estoy cansado simplemente de eso de que que me están persiguiendo todo el rato y no están o sea me siento como un poco sin iniciativa mi equipo ¿sabéis lo que digo? pero bueno venga vamos a seguir estos son rankers ahí pueden matar al pueden matar al Isin no lo sé cuidado abajo chavales cuidado abajo hay que mirar el mapa es real el mapa abajo como regalar una partida bueno todavía no está perdido esto pero estamos haciendo unos méritos muy grandes para perderla venga nosotros tenemos que ya que mi equipo no está tomando buenas decisiones vamos a intentar que nos sigan y ya que nos están siguiendo a todos lados pues vamos a intentar hacer nosotros los calls vamos a dejarnos de split push porque realmente mi equipo no es de esos equipos que no saben jugar con un timo entonces vamos a intentar nosotros que ya que no juegan como normalmente se jugaría con un timo que es hacer split push pues que vengan y me ayuden Lulu no debería gastar eso a ver a ver le hemos pillado realmente le hemos pillado bueno podríamos haberla pillado pero está viniendo todo el equipo contrario su equipo se está moviendo muy bien la verdad y ahora tenemos toda la torre toda la oleada de abajo le estoy diciendo a saco que estoy yo siempre frontlane y que no entiendo muy bien el porqué no entiendo realmente el porqué es que además tienen un mal fight que me está tirando las ultis siempre a mí no sé si lo veis vamos a ir dándole un poquito para que no se crea que pueda hacerme esto todo el rato fijaros el daño que le hacemos es bastante tocho hemos quitado media vida cuidado eh cuidado vale no sé si estoy muerto que bueno es stun que buena la redención muy buen trabajo de equipo a ver Lulu si me ayuda vale perfecto menos mal y bien ha muerto su jungla tenemos lo malo ahora tenemos que matarles a todos tenemos que matarles a todos vamos 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 hay que matarles a todos y hacernos el varón acaban de cometer el mismo fallo que estábamos cometiendo nosotros vamos 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 podríamos ir a defender el bot si pero ahora mismo lo importante es hacernos este varón está totalmente gratis y si perdemos ese inhibidor pues no sé si llegará a merecer la pena pero depende de lo que hagamos luego con este varón vale perfecto vámonos rápido me pillaré el huracán normalmente me haría la furia de guinso pero quiero despusear rápido quiero poder pusear rápido también nos hace falta un poquito de limpieza de oleadas ahí está bien sindra venga vamos vale perfecto se han ido Shaco y Lulu a perseguir a Blitzcrank no sé yo si es demasiado worth ahora lo que deberían hacer es juntarse y pusear el mid y yo empujar el bot vamos a escribírselo a ver equipo por favor os juntáis y puseis el mid yo tengo setas puedo cubrirme aquí bastante bien vamos a esperar no quiero avanzar sin que mi equipo estén juntos si mi equipo realmente se junta con el varón no deberían poder defender ellos les ha pillado Lixin por detrás bueno parece que va a haber una peleilla ahí y si consiguen matar a Lixin será perfecto vale hay un teleport perfecto hay un teleport esto va a ser torre aquí abajo ahora mi equipo lo que tiene que hacer es simplemente no morir simplemente no morir no debería ser complicado con un Shaco una Real y una Lulu eso es venga así es como se juega a Timo esto es lo que hay que hacer cuando tienes Timo vale venga ahora no te vayas Shaco porque tenemos ahí un dragón gratis vale Real se ha llevado la torre vamos a pillar esto para que luego no pillen ellos visión y voy a empezar a hacerme esto perfecto venga ahí mi equipo puede mantener la presión en medio sin pelear mientras mantengan esa presión en medio yo puedo hacerme este dragón solo y está viniendo Shaco también así que venga todo pinta bastante bien todo tiene bastante buena pinta ahora mi equipo simplemente no morir es un dragón anciano que nos va a venir fenomenal tenemos el dragón anciano y tenemos el Nashor que nos va a dar muchísimo daño muchísimo daño y muchísima capacidad de pushear vale mi equipo se está baqueando todo el mundo pues yo también me voy a baquear y del siguiente ítem pues ya os digo la furia de Guinsoo es fundamental de momento esto es muy caro es un ítem muy caro y siempre me lo dejo porque empiezas a hacerte el final del ingenio y yo creo que a lo mejor al final me saldría mejor el hacerme primero la furia de Guinsoo a ver vamos a ponerle en minúsculas que ya hemos puesto bastantes mayúsculas necesito esta partida eh chavales necesito ganar esta necesito ganar esta promo porque habiendo perdido una ya esta hay que ganarla venga ahora mi equipo tiene que ir medio y empujar no tiene misión en la parte de arriba oh mirad lo que me he encontrado vale se ha gastado el ulti se ha gastado el ulti eso está genial o sea al final no ha muerto chavales donde vais porque perseguís a un malfite hay que hay que en fin bueno no entiendo muy bien lo que están haciendo sin oleadas no podemos pusear hay que coger las oleadas y empujarlas bueno han matado a malfite al final pues oye ni tan mal mucho mejor de lo que podría haber pasado pero es una mala decisión vale siempre os digo lo mismo que las cosas salgan bien no quiere decir que sean buenas decisiones y en ese caso ellos tenían que haber venido a tirar torres que es lo que tenemos que hacer ahora vale nosotros ahora tenemos el varón tenemos el dragón bueno se nos acaba de pasar el varón pero tenemos el dragón mirad como nos vemos las torres entre nosotros eso es venga cuidado ahí bueno cuidado 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 podemos hacer muchísimo daño nosotros ahora vamos a ir matando objetivos fáciles primero vale si si vive eso es vale están todos muertos perfecto ese exhaust blitzcrank lo tenías que haber tirado al principio de la pelea no ahora y ya está esto es partida al final pues oye fijaros que bien una promo que vamos a ganar a ver si si seguimos en esta buena racha hoy nos quedaremos hasta las tantas así que es probable que tengáis todas y la última partida de la promo la voy a subir pase lo que pase si conseguimos subir a platino os la subiré aunque sea una partida en la que yo fede o lo que sea es lo que hay y esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejadme vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos chau ¡Suscríbete al canal!